Si alguna vez te has preguntado en qué se diferencia un ordenador gaming de un ordenador tradicional, quédate a ver este vídeo. Hola, hola gente, bueno, bienvenidos una vez más al canal de XTab, donde te contamos lo último de la tecnología desde un punto de vista diferente. Si aún no me conoces, yo soy Spade y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech. Como te decía, vamos a intentar descubrir cuáles son esas diferencias entre un ordenador gaming y un ordenador tradicional, un equipo tradicional, porque sí que las hay, pero si estás considerando la opción de dar tus primeros pasos en el mundo gaming y quieres ya evolucionar y tener una máquina para ello, entonces tenemos que saber qué ver en esas máquinas, ¿verdad? Porque claro, no son exactamente lo mismo que tienen las máquinas tradicionales, o sí. Yo tengo muchísimas dudas y estoy bastante sensibilizada con el tema de los videojuegos, porque por aquí te comparto abajo otro vídeo que hice sobre los beneficios de los videojuegos. He estado viendo, hemos estado viendo aquí en XTab que hay muchos beneficios más de lo que nos imaginábamos, así que queremos comenzar. Bueno, yo a título personal también quiero comenzar a dar mis primeros pasos en este mundo gaming, y una de las principales cosas que me entra como duda es qué tiene de diferente un ordenador gaming muy tradicional. Así que he contactado con la gente de Lenovo en España, y gustosamente han dicho que vaya a su oficina y que me expliquen las diferencias, así que después de la intro voy allí. Y como te decía, he venido a la sede de Lenovo porque estoy aquí con Miguel Hernández, que es responsable del producto de la gama Legion, para que nos cuente qué hay que ver a la hora de comprar un ordenador gaming y en qué se diferencia de un ordenador convencional. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Exacto, muchas gracias por estar aquí, que tú trabajas aquí directamente, porque es así. Muchísimas gracias por atendernos, porque yo tengo muchísimas dudas, como sabe la Geek Family, yo quiero aprender todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Y una cosa muy importante es saber, ¿en qué se diferencia un ordenador gaming de uno tradicional? O sea, las cinco principales cosas que hay que ver a la hora de pillarte un ordenador de gaming. Bueno, a ver, básicamente cuando queremos jugar con un ordenador lo que necesitamos es muchísima potencia. Y para poder obtener muchísima potencia necesitamos una combinación de un buen procesador, una buena tarjeta gráfica, una buena pantalla, muy importante el sonido y además una buena conectividad. Y por ejemplo, ya sabemos que hay diferencias en los procesadores, inclusive hay procesadores para gaming y procesadores que no están optimizados para gaming. ¿Cómo son? ¿En qué se diferencia, o sea, en funcionamiento y en qué se diferencia para que el usuario sepa buscar el que le corresponde? Es muy fácil identificarlos. Bueno, pues, normalmente en la familia Intel podemos encontrar dos tipos de procesadores. Después del Core i5, del Core i7 viene una numeración y una letra. Puede ser U, que lo que quiere decir es que es de bajo voltaje, no quiere decir que tenga poco rendimiento, sino simplemente que optimiza mejor la batería. O puede poner H. En caso de que ponga H, ahí nos estamos asegurando mayor performance. O sea, que para un ordenador de gaming lo ideal es que tenga la H. ¿Y dónde la veríamos en el equipo? Normalmente en el equipo no suele venir identificada en la pegatina, pero si nos marchamos al panel de control, ahí podemos ver enseguida la numeración del procesador y la H. Y la otra cosa que nos da el rendimiento que necesitamos para jugar es la tarjeta gráfica, ¿no? Háblame un poquito de ese tema. Bueno, en términos de tarjetas gráficas, nosotros solemos recomendar las tarjetas gráficas de NVIDIA, en especial las GTX, para poder jugar. ¿Por qué? Pues son tarjetas gráficas que están destinadas para el videojuego. Con una 1050, por ejemplo, una GTX 1050 de 2 o de 4 gigas, ya tenemos para poder pegarnos unas buenas horitas de juego. Tema importante ahora, yo creo que tiene que ver con la pantalla. Háblame de los paneles, las pantallas. Bueno, en lo que es el término de pantalla, lo que vamos a intentar evitar es que cuando estemos jugando y hagamos un giro, nos salga una estelita en la parte de atrás del personaje que estemos utilizando. Entonces, para ello, utilizamos, por ejemplo, en la familia Legion, pantallas de 144 Hz. Son las que tienen una mayor velocidad de refresco y nos permite poder movernos rápidamente dentro de lo que es la escena del juego, sin que vaya dejando estela por detrás. Eso es como lo que vemos, que se queda como parado el personaje o lo que estemos viendo en pantalla. Como una sombra en la parte de atrás del personaje, según se va moviendo, con una pantalla de 144 Hz lo vamos a evitar. Y lo siguiente que tendríamos que ver, me decías, era la conectividad. Es la conectividad muy importante. Es decir, cuando estamos jugando, y hoy en día la mayoría de los juegos nos permiten jugar online, y es también la parte más divertida a la hora de jugar, poder jugar contra otras personas, lo que vamos a hacer es transmitir muchísima cantidad de información. Para ello, lo mejor es que el propio ordenador, de forma inteligente, derive lo que es toda la parte del juego hacia la red a través de cable. Nos enchufamos al router directamente con un Ethernet y después el Wi-Fi, dejarlo destinado para actualizaciones en segundo plano de otro tipo, bien sea en Facebook o bien sea, es decir, en cualquier otro tipo de actualización que estemos haciendo. Pero muy importante que el equipo sea capaz de diferenciar y que mande todo lo que es la información del juego, lo mande a través del cable porque va muchísimo más rápido que el Wi-Fi. Y entiendo que eso es una optimización que tienen los ordenadores gaming y no tienen los ordenadores convencionales. Es una optimización que viene solamente en los equipos Legion. En los equipos Legion, vale. Y luego tenemos también sonido, ¿no? Porque aquí veo que están haciendo un partner con Harman. Sí, correcto. Es decir, la parte de la experiencia de sonido, aunque normalmente cuando jugamos solemos jugar con unos auriculares que tienen una calidad buenísima, no solamente es importante que el auricular sea bueno, sino que también si quieres escuchar el audio a través de los altavoces del equipo tengan muchísima calidad, como en este caso. Y nuestro sistema de sonido está desarrollado por Dolby, con lo cual los conectores también están certificados por Dolby para tener esa calidad. Otra cosa que tengamos que ver, Miguel, a la hora de buscar un equipo gaming para comenzar. Para los títulos más convencionales, los que la gente quiere probar. Bueno, a partir de esta combinación de un procesador potente, la serie H, 8 GB de RAM por lo menos, yo recomendaría un disco duro sólido. Simplemente la tasa de transferencia es muchísimo más rápida y lo que al final estamos buscando en un equipo gaming es precisamente que todos los componentes funcionen lo más rápido posible para que haya una mejor experiencia a la hora de poder jugar. Tenemos la tarjeta gráfica, una buena calidad de sonido, una buena conectividad, la pantalla, como hemos dicho, con lo cual lo que queda muy posiblemente sea el diseño, un diseño que sea atractivo, que te guste y a echar muchas horas jugando. Y entonces, justo esa es la propuesta. O sea, todo esto es lo que tenemos que ver a la hora de comparar un ordenador gaming en general. La propuesta de Lenovo específicamente reúne estas partes y también tiene mucho de diseño, porque yo veo que son ordenadores como muy ligeritos. A ver, voy a tocarlo aquí a ver que no lo tire yo al suelo. Pues la verdad que comparado con otros ordenadores gaming que he estado viendo, este pesa mucho menos. ¿Otra cosa que tienes que ver así a nivel de diseño que los haga diferentes? Bueno, nosotros por la nueva generación de Legion hemos optado por un diseño que es muy neutro, es un diseño muy plano, como puedes ver no tiene muchas extravagancias, unas aristas bastante rectas, que sea muy fácil poder utilizar toda la conectividad, ya que la vamos a encontrar en la parte de atrás del equipo. Muy buena ventilación. Importante la ventilación. Es importantísimo. Es decir, vamos a estar muchísimas horas jugando, entonces lo que necesitamos es que el equipo en ningún momento se sobrecaliente. Entonces, que tenga una buena ventilación, que además todo ese calor, aire caliente que va a desprender el ordenador, lo tira hacia la parte de atrás, así no nos sube por el teclado a la parte de los dedos, porque podemos estar jugando directamente sobre las teclas. Y bueno, lo que hemos optado ha sido por este diseño, que es muy limpio, para que puedas jugar prácticamente en cualquier parte y que igual nadie sepa que estás jugando. Ya, porque es un ordenador como discreto, tiene este montón de colores y de cosas. O sea, podría pasar por un ordenador convencional a simple vista. Háblame un poquito de precios. ¿Cuánto es ese presupuesto, digamos, mínimo que hay que tener para poder aspirar a un ordenador de este tipo? Bueno, hoy en día tampoco hace falta gastarse un dineral para poder acceder a un equipo como, por ejemplo, los Legion. Los vamos a encontrar, y de hecho los podemos encontrar ya en la mayoría de las tiendas en España. Los podemos encontrar a partir de 1.099 euros. O sea, con un presupuesto de 1.000 euros, ya sabes que puedes tener un ordenador que además es portátil. O sea, que te lo puedes llevar a cualquier parte que te sirve para trabajar en otras cosas, ¿verdad? Porque me comentabas que también podemos darle otro uso. Correcto. Es decir, al final, cuando hablamos de un ordenador gaming, estamos hablando de un sistema que es muy potente. Con lo cual, si trabajas o estás estudiando y necesitas usar AutoCAD, o necesitas hacer ediciones de vídeo, o necesitas, por ejemplo, manipular gran cantidad de datos, son equipos que perfectamente te pueden facilitar la labor por la potencia que tienen. Además, el diseño es tan sumamente sobrio o es tan normal, vamos a decirle así, no tiene extravagancias de luces de colores ni tampoco formas muy gruesas, etcétera, con lo cual lo puedes utilizar para trabajar y luego también para echarte unas partidillas. Pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que nos ha quedado a todos más claro lo que hay que ver, lo básico que hay que ver a la hora de comprar un ordenador y también conocer un poco las diferencias de la propuesta de Lenovo. Muchas gracias por recibirnos y a ti, como sabes, te espero en el próximo vídeo. Pues como vemos, nos queda claro que la tarjeta gráfica, el procesador y la RAM son como las cosas principales que hay que ver a la hora de entender lo que es la diferencia entre un equipo gaming y un equipo tradicional. O sea, hay muchísimas, muchísimas otras aristas que ver a la hora de ya ir a comprar un equipo gaming como tal. Yo en principio quería esta diferencia muy por encima para entender el gran concepto y ya nos queda claro que tenemos que fijarnos en qué, en procesador, tarjeta gráfica y en la RAM. Ya más adelante, si vemos que hay interés aquí también entre la Geek's Family, a mí es un tema que me está empezando a emocionar, me estaba como picando ese gusanillo gaming. Pero ya, si tienen más intereses, más preguntas o dudas en esto que tiene que ver con la iniciación en el mundo de los videojuegos, déjanos un comentario. Nosotros de todas maneras vamos a abrir una lista de reproducción completa donde voy a colocar pues el vídeo que hemos hecho antes de los beneficios de los videojuegos. Voy a colocar este vídeo y vídeos que puedan ir surgiendo. Te pido ideas también, por supuesto, aquí en los comentarios y en las redes sociales porque vamos a estar contando más sobre este apasionante mundo también de los videojuegos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y te espero en el próximo vídeo. ¡Muah!